Espíritu Santo, tengo miedo. Me apena experimentar esta inseguridad cuando tú siempre has sido fiel conmigo, pero prefiero decírtelo así de claro. Tengo miedo. Me postro ante ti para confirmarte que confío en ti y pedirte que me des fuerza. Si estás conmigo, ningún mal temeré. Tu presencia me da seguridad. Estoy en paz. Seguiré mi camino tomado de tu mano y con la certeza de que cuento contigo y que tú te harás cargo de todo. Gracias. 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 Gracias.